El mismo está enterrado aquí Boris No, no, no es que te asuste, no es que los asuste, pero eso me mostró todo Quieres no, pues si funciona Yo pensaba que no funcionaba, por eso me metí a eso, pero si No, pero hay que estar aquí por si nada, en esto voy a dejarlo con King Kong No va a aparecer el demonio, va a aparecer con eso Es un olor raro Por eso Boris está todo flaco, todo seco Por eso mismo Es un olor raro va Así como el vino, ahí lo hubiera dejado Si, ahí lo he dejado Te voy a ti ¡Ay! ¡Llovió! ¡Llovió! Soy un pantal ¡Ah! Yo no lo sentí Eso yo te lo dije Boris ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira ya viste! ¡Ay no! ¿Qué es? Yo miro que ese peluchito está maliado ¡Mira mi peluchito! ¡A la vez! ¡Mire Boris! ¡Ay no! ¡Mire usted! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Para la madre! Te tienen bien agarrado Mira por ahí Vos no te puedes salir donde querés ¿Pero saber qué es? Mira lo vas a ver No, no lo toques Pero con un palito igual Si eso me mostró que por aquí Como lo tengo aquí Por aquí está enterrado eso Si eso no está enterrado Como que los chuchos Pero vos que sabes ¿Sabes quién es? No, no lo toques Con un palito igual Boris ¡Mira! 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 ¡Ay! ¡A la madre! ¿Mira? ¡Ay no! ¿No? ¡Qué cosa fea! ¿Viste? ¿Vos querés hacer tus cosas? ¡Ay no! Lo tiene amarrado Es que Boris ve a contar que quiere hacer tus cosas Porque quiere salir adelante Pero no, no lo puede Lo tienen bien maniado va ¿Pero será que también pueden O tal vez saber quién es viniendo a hacer cosas? Y no, él le dijo pues Pues solo hay que medio Bueno, no sé va pero Se mira Sí, mire fe ¿No? ¿Qué es? Yo digo que es ella Fíjate ¡Mirabón! ¡Se para! ¡Se para! ¡Ay! ¿Qué es? ¡Ay! ¡Me asusté! No hombre, cuidado, se para O sea Yo pienso que a ella, mire ¿Qué tienes? Pero eso lo tocaste Yo lo toqué, ajá Y como lo levantó Lo ahorcó No ahorcó No ahorcó No es normal Como pica mi pie ¡Ay! 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 Pero ¿qué sentís? Ven ¿Qué sentís? Pues no, mira ¿Para qué está vomitando? ¿Qué sentís por dentro? ¿Por qué es por dentro? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! No lo toqué a esa cosa No lo toqué? Pero sí, muchas veces Aquí vienen hace mucho Mucha maldad Y a la nochele Ya, Ceci Discúrbeme esta también Yo no quiero ni mierda con usted Ya se lo dije No hombre, Ceci No sé, así también puede Ah... No me esté tocando Ojalá fuera él Si que se siente ahí. Estos lugares son bien visitados. Pero ahí lo tuvieron que dar con el barbado a los desafíos. Así que eso es malísimo. Ya lo han tocado y han hecho cosas malas con eso y uno llega y dice mira este pocito estaba aquí enrollado estaba para agarrar las flores que sabes que han hecho con eso se puede hacer lata o puede hacer lata a alguien mira como está ese peluchito bien atado así ve y mire solo lo levantaron la chela y empezó a vomitar mire es que ella decía desde allá siento algo aquí decía siento algo aquí decía pero cuando escuchó el zumbido ¿cómo se llama? ella decía siento algo aquí en el buche oye aquí lo viste que te le ocurrió no? ajá no muchachos yo les pido unas mil disculpas a ustedes pero ahí me dio a entender todo eso lo vi ajá y vi el gran secreto de que ella tenía miren quien tiene secreto? su gran secreto que ella tenía pero esa fue lo que es le publicaron unas fotos y eso si ella fue que se hizo que le hiciera de viola ajá nos viste un tiktok con una palmarita ajá y buena rana así le tiene la... ajá 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 esta duro este caso ustedes por eso cuando vayan a hacer algo procuren ver todo alrededor que no le estén grabando miren ajá miren a veces pasa que vamos a hacer esto voy a ver como hacía lo ponemos a grabar hay que tener mucho cuidado sí es cierto porque puede ser perjudicada pero eso pienso que hay gente que no piensa ahí está miren lo que yo nunca pensé pero si yo como he dicho todo eso en tiktok lo marqué y pero así funciona pero ese tiktok pero en tiktok tal vez posiblemente viste que esa persona si es para eso es como a mi a mi me han salido mas de alguno de esos me ha salido pero no le pone asunto como que uno no que va a saber de esas cosas nada ella se tiene tiene otras cosas y él lo jugó por esa cosa la bola y a él se le va a quedar toda la maldad que echaron no sabe si va a dormir no sabemos si va a poder dormir ajá a la mierda cuando van a saber este de Isaías agarró camino si porque esa bola mostraba todo miren si eso si es cierto lo que dice todavía no va a poder dormir y no me está dando miedo no solo es de ir a meterse a uno ahí hay que saber hacer las cosas antes de hacer las cosas tiene que pensar muy bien me arrepiento de eso y se porque deja que lo abrace miren y saber que puede tener las manos si va me da la confianza la confianza capaz que les gusta no le estoy pidiendo un abrazo señor no que tenga cuidado quien sabe le hizo así a Boris si va a que de él se deje que lo estoy agarrando tocando si o pasarme algo a mi querés no no es que está pagando el lecho ojalá 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 no no ya se siente mejor Chele ya se tengo como ardor aquí una garganta bien feo bien feo ay ay no 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 te vuelvo a repetir así como ahorita ahí lo hubieras dejado bueno si no hubieras ido a decir va a venir mucha gente hasta eso pero no te hubieras puesto a hacer eso tal cosa ahí nos hubiera avisado no que la curiosidad la mató la mató la mató esas flores están jugadas lógico porque con eso lo hicieron ya están todas hay cuentos así mira que vos le decías así de perfumito mire yo vos que sabes que han hecho se le tiraron a la flor le quedó algo todavía eso y al final te va a afectar a vos pero si es cierto hay que incombian loco eh y las flores ya están todas secas ya todas secas están de pano o sea ni que días años tal vez las veladoras son grandes ya están terminadas si y una veladora con ellas se mira bien bien pero eso ya hace rato están encendidas ya pues yo la verdad no se no se que pensó Isaías de ir a intentar hacer esas cosas malas que grandotote se le hicieron mire grande ah ajá rojones ajá si señor pero un hombre de vera si usted que le gana que le gana esperemos que no le pase nada malo a Isaías también o alguno de nosotros que ahí te va a dar cuenta no mucha de vera Boris asustado quedó yo me la quedo viendo a King Kong porque yo miro por rato como que se le blanquean las pepitas si imagínate que tal si no quedaste bien si te entero algo por detrás todo eso tienes que ir pensando vos no se si no se si estamos haciendo chiquillo huevo mucho verdad que si no vos legalmente uno viene a que no se me quita o no solo soy yo vamos a ir a chingar y a lo que sale chiquillo huevo ya no se ya no se siente esa armonía de venir uno a chingar tranquilo entre grupos sino que miren que sale pues a chingarnos si hombre ya no nada que no sabe más que todo nada bueno no sale la madre de Dios hay mucha privilidad hay mucha gente aquí de hacer su pollo hay que tratar de la manera de agarrar por mal a King Kong esta botana se les dejaba mira va ay ay Dios mio ahorita miedo huevo venimos a disfrutar aquí pues es que a eso venimos a disfrutar pero a chingar bien ay no hombre King Kong cosas que pasan va que uno va y no uno a veces viene tranquilo contento y todo es grande no es un niño porque diga oye vio algo que le llamó la atención luego se fue a meter ahí si usted se pasa de una huevo hay que pensar en todo también no sé con usted solo esperemos que no vaya a parecer loco él también porque quiere estar bien con alguien quiere ser feliz alguien hizo ay no eso no es mi problema tal vez le va a afectar todo eso lo que él hizo también y como él no es no es para eso pues lo puede afectar a él lo puede chingar ajá porque él no está hecho para eso solo falta que no pase eso mira ahorita como está ay ya me dio miedo tiene temor Diosito ya se lo puedo decir esperemos que él no vaya a loquear ustedes si no lo tendremos que llevar al manicomio está duro a ver que así